Y trabajando fino, pero se puso caliente el momento. Vieron a Mujica Camero y a Rueba Ruena en las almohadillas. Tres bolas, dos se trae. No tenía en el hoyo, ha ido poco a poco mejorando en el conteo. Ya no se puede equivocar ninguno de los dos. En 3 y 2 le tira línea entre tercera y Chorro. Se va adelante Matanza, anota Mujica. Dobla Camero, recoge Raico, le siguió para tercera Rueba Ruena. Aquí viene el tiro y... Se pasó, lo están poniendo out. Pero, par de remoques. Cañonazo para De Adir Drake. Y llega a 19 en lo que va de post temporada. Ojo que el récord es de 24. Y quedan varios juegos. 5 a 3, se pone el choque. Increíble, ha sido por eso el trabajo con él era distinto. Por eso dejarlo llegar era un problema. Se le quedó alto el envío. Fíjense que él no buscó la base. Ni mucho menos. Trató de llevarlo con un lanzamiento alto para poncharlo. Estaba en zona y no lo perdó. Pelotero que se ve en una forma tremenda. No por gusto Leandro le dio un par de boletos. Y ahora cambia completamente el juego de pelota. Está a 19, pues... Y está efectivamente cayéndolo atrás del récord. Viene Yari el Duque. Hoy tiene un hit en dos turnos y una nota. Viene y un hit en dos. Viene y un hit en dos. Y ahora cambia el huevo. Y ya está.